Nutrición Imperfecta con Marta Mármol Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito, síntomas digestivos, la gran epidemia en martamármol.com barra ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamármol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a mi compañera Sandra Tirado, que se ha hecho de robar dos años. Pero bueno, ya está aquí y vamos a hablar un poco de alimentación, de emociones, qué tienen que ver entre ellas. Y aunque es algo que yo tengo muy en cuenta en consulta, no es algo en lo que me dedique directamente y ella sí nos va a poder ayudar un montón más. Así que, bueno, lo primero gracias Sandra y preséntate. Y cuéntales a la gente quién eres y a qué te dedicas. Hola a todos. Soy coach nutricional y personal. Soy terapeuta especializada en terapia central a la persona y en focusing. Y a lo que me dedico más concretamente es a trabajar relaciones con la comida y relaciones con el cuerpo. Trabajar autoestima, identificar las emociones que te comes y poco más. Vale, bueno, podemos empezar contando que dentro de dos semanitas más o menos, el 5 de noviembre, vamos a hacer un taller online las dos, en el que vamos a hablar de esto, de un poquito de las emociones que te comes, de qué emociones te comes y también herramientas que a través de la alimentación, que esa va a ser la parte que yo dé, porque Sandra va a hacer la otra, a través de la alimentación, pues qué herramientas tenemos para mejorar esta relación con la comida. Pero bueno, ya os dejaré todo en las notas del programa bien enlazado para que si os queréis apuntar, os apuntéis. Y luego por redes sociales, como siempre, pues os iremos contando más. Pero ya para empezar del todo, cuéntanos un poco, Sandra, ¿cómo afectan las emociones a la comida? Por mi experiencia profesional, cada vez me di cuenta que hay que centrarse más en, más que en el cambio de hábitos en sí, que es lo que yo hacía al principio, y luego me fui especializando, en trabajar en profundidad, que te lleva a comer de determinada manera. O sea, al final, muchas veces, las emociones que tenemos, por la situación que estamos viviendo en el momento, o más en profundidad, por la relación que tenías con tu padre desde pequeñita, o etc., etc., ¿no? Te llevan a comer de determinada manera. Puede que tengas un trastorno por atracón, por ejemplo, en el que ni siquiera sepas que lo tienes. Te sientes vacío, estresado, angustiado, frustrado, no sé, ¿no? Y no sabes muy bien gestionar esa emoción, y acabas yendo a la nevera a coger cualquier cosa y a atracarte con eso, ¿no? Necesitas como anestesiar eso que estás sintiendo, porque no sabes identificar qué te pasa. Y lo segundo, lógicamente, no sabes gestionar. Sí, que normalmente siempre hablamos de que decimos que comemos por ansiedad y no está muy bien dicho. Sí, ¿no? De hecho, el taller va un poco de esto, ¿no? De trabajar la ansiedad con la comida, pero la ansiedad al final no deja de ser una emoción más. Al final te comes mucho más allá de la ansiedad, ¿no? Últimamente es verdad que es como, ¿qué me pasa? Es que como por ansiedad. Y es como, en el fondo, igual lo que te está pasando es que estás súper frustrada porque tu marido no te escucha. Pero eso no es ansiedad, ¿no? Es me siento frustrada o estoy triste porque, yo qué sé, mis hijos ya no me hacen caso, ¿no? Por ejemplo, te estás comiendo la tristeza, no la ansiedad. La ansiedad al final es como una consecuencia de todo aquello que sientes, ¿no? La ansiedad no deja de ser un mecanismo, ¿no? De supervivencia de tu propio cuerpo, de tu propio organismo que te avisa de que algo no está bien. Como he dicho antes, ¿no? No sabes identificar exactamente qué es lo que te está pasando y te lo acabas comiendo. Sí, lo mismo, no sabes identificar porque quizás no sabemos identificarlo y creo que es uno de los grandes problemas y por eso hicimos ansiedad. Claro, el tema de la identificación de emociones es un tema súper complejo, ¿no? Pero que yo lo resumiría en, no sé, así como para que se entienda, ¿no? No nos escuchamos. Nadie nos ha enseñado a escucharnos. Y esta yo creo que es la gran carencia emocional que tenemos, ¿no? Nos han enseñado a ser productivos y a pensar, ¿no? No a sentirnos y aparte, y menos a darle espacio a eso que sientes y a darle importancia, ¿no? Entonces al final consiste mucho en esto, en que aprendas a identificar qué es aquello que te está pasando, ¿cómo, no? Aquí podemos hablar de ciertas pintoritas que funcionan muy bien y que nos pueden prevenir de problemas posteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dedicarte dos minutos, ni dos minutos, minuto y medio al día a escuchar, ¿no? A cerrar los ojos un momento, a preguntarte cómo te estás sintiendo en ese momento, a preguntarte cómo está tu cuerpo en ese momento y qué necesitas según eso que estás sintiendo. Algo, una fórmula súper sencillita y que cada vez que la planteo en sesión la gente se está en manos de la cabeza y me estás contando eso que es, ¿no? Preguntarme yo qué siento, ¿no? Sí, y dos minutos, que tampoco, muchas veces no hacemos cosas por esa falta de tiempo y luego... Y al revés, ¿cómo afecta la comida a esas emociones? Porque esto es un poco bucle. Sí, ¿no? Al final, en el tema específico de cómo afecta la comida, también tendría como varias patitas, ¿no? Uno es el origen de cómo te han enseñado a comer, por ejemplo, ¿no? Al final, si te han enseñado a comer verduras y fruta y no comes más que pasta con tomate y yo qué sé, carne frita, por alguna manera, ¿no? Que en muchas casas que tradicionalmente se come así, se come mucho, no te enseñan a medir cuánto tienes que comer, ¿no? Por ejemplo, el típico de, venga, niño, come más que no sé qué, no sé cuántos, no sé para quedar eso ahí, que cómo lo vamos a tirar, ¿no? Sí, hasta que no se acabe el plato no te levantas de la mesa. Por ejemplo, ¿no? Y todo eso, o sea, repercute en tu manera de comer, ¿no? En tu relación con la comida y, por lo tanto, luego en tu salud, ¿no? Luego, otra pata de cómo afecta al revés, ¿no? Es como cuando tú aprendes o eres más consciente de cómo es tu relación con la comida y quieres cambiarlo, ¿no? O quieres comer mejor o quieres mejorar tu salud. Cómo directamente, ¿no? Ves cómo afecta tus emociones y a tu cuerpo el comer bien o de manera más completa, ¿no? Diría yo. Que para mí eso es comer bien, comer de manera completa. Sí, ¿no? Y al final son la química de los alimentos. Igual que con el tema de la ansiedad, ¿no? O que hablábamos hace un momento, con el tema de comerte las emociones. Tú tienes un mecanismo psicofisiológico, ¿no? En el que tu cuerpo necesita dopamina para sentirse bien, ¿no? Y por eso te metes un atracón o comes chocolate o te pides una pizza ese día, porque en ese momento tienes una compensa inmediata a nivel cerebral, pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuanto más completo como, más tranquilo estoy. También porque tienes toda la química que tu cerebro también necesita. Y tu cuerpo en este caso, ¿no? Para funcionar. Y también a nivel saciedad, que es una de las cosas que yo utilizo también para... Que haremos también en el taller esto. Que también, pues ponerte lo fácil y comer y no tener hambre cuando tenemos problemas de alimentación emocional, pues también te ayuda. Sí, esa parte también es muy importante. Yo con eso soy muy pesada también en sesión, ¿no? Es como... Me da igual lo que comas en un primer momento, pero que estén todos los alimentos, ¿no? Claro. Porque es verdad que eso, que tu cuerpo se siente saciado. Como tu cuerpo se siente saciado, al menos la parte del atracón, ¿no? Que es más física y no psicológica, la eliminamos de la ecuación, ¿no? Sí, esa parte también es muy importante. También se me ha ocurrido cuando estabas hablando de esto, que está como muy de moda hablar de alimentación intuitiva, pero que la alimentación intuitiva está muy bien si tenemos una base. Intentar que una persona coma de manera intuitiva cuando ha comido toda la vida pasta con tomate en su casa, pues quizás esa intuición la tiene muy... Hay que generar una base y luego ya dar paso a la intuición. Ahí pasamos a la parte esta de lo que es un cambio de hábito, ¿no? Y del entrenamiento y del proceso de un cambio de hábito. Hay que acostumbrar tanto a tu mente, ¿no? Y trabajar esas creencias que tienes asociadas con la alimentación, etc. Tanto a tu cuerpo, ¿no? Para que se acostumbre a comer ciertos alimentos. Y luego ya podemos pasar a la fase de la alimentación intuitiva, en la que yo cada vez confío más. O sea, creo que es la manera de tener buenos hábitos a largo plazo y de que comas exactamente lo que tú, como persona individual, necesitas, ¿no? Al final eso de 150 gramos de no sé cuánto, o no sé, ¿no? Como cosas muy pautadas y muy cerradas, le puede funcionar a una persona, pero a otra no, ¿no? Y al final yo creo que la escucha al cuerpo, que también es algo que tenemos muy abandonado, tanto emocionalmente como físicamente, al igual que lo que decíamos, ¿no? De darte tus tiempecitos para parar a ver cómo estoy, es exactamente igual. Cuanto más escuches a tu cuerpo, más los estados de saciedad, ¿no? También, si estoy llena, si no estoy llena. Si me hacía falta un poquito más, si me hacía falta un poquito menos, ¿no? Te va a llevar a buen puerto, a ese cambio de hábito real a largo plazo, ¿no? Claro, las pautas de primeras te pueden servir, pero para eso, para establecer un orden, justo para ordenar un hábito, saber más o menos las cantidades que quizás más o menos necesitas, y a partir de ahí, saber si te estás quedando muy corto o te sacias mucho y te sobra comida, pero muchas veces, pues a lo mejor nos faltan esas cantidades o esas proporciones. Sí, yo creo que aquí también es uno de los puntos más complicados, es justo ese, o sea, a ti te dan un papelito que tienes que hacer, ¿no? Que tienes que seguir y tú más o menos vas haciendo las cositas, perfecto. Y cuando no tengo ese papelito, me pierdo. La alimentación intuitiva al final sirve para esto, ¿no? Para integrar esas pequeñas, esas pautas y los pequeños pasos que vayas dando en un cambio de hábitos y se queden, ¿no? No sé, ahí eso, falta mucho fomentar la autoescucha. Sí. Corporal, ¿no? El autoconocimiento de uno, tanto en este caso hoy es trabajo como de manera muy holística, ¿no? Mente, emoción, cuerpo, ¿no? De las tres cosas, ¿no? Escuchar a tu mente, que es lo que te está diciendo, escuchar a tu cuerpo que, a nivel emocional, cómo se siente, ¿no? Y el físico es como, qué necesita ese cuerpo, ¿no? ¿Y por qué recurrimos siempre a la comida en esos momentos de emoción? Un poco lo que decía antes, ¿no? La necesidad de generar bienestar en ese momento, ¿no? Que nos lo da la dopamina y que la alimentación, al igual que otras drogas, por ejemplo, yo qué sé, pues eso, la cocaína, la adicción al sexo o la cañita que te tomas después de trabajar todos los días porque necesitas ese momento de break antes de llegar a tu casa o esa copita de vino cuando llegas a casa, ¿no? Que es como, este es mi momento relax, que realmente no es un momento relax, en el que te relajarte pues tú respira, date una ducha, date un paseo, ¿no? No tienes que tomarte una copa de vino, eso, comerte una pizza esa noche o meterte una raya. O sea, no sé. Claro, sí, sí. O sea, al final, de nuevo, es una mala gestión emocional de lo que te está sucediendo en el momento. O sea, tengo un pico de estrés y lo vuelco en una sustancia. Claro, quizás la comida es más común por la facilidad que tenemos de acceder a ella y porque comemos todos los días al final. Claro, comemos todos los días y no estás tan mal visto, ¿no? No. Hay que tomar tenso por ratito que el, pues eso. Que el meterte una raya delante de todo el mundo que, mira, quien lo hace, lo hace escondido. Entonces, ya simplemente eso ya nos indica que hay cosas que están más aceptadas y no. Sí, luego es eso, yo creo, la accesibilidad y luego que la comida así, ¿no? Es como... Yo siempre digo que en este país, pero en el fondo, si te das cuenta, es en todas las partes del mundo. Pero en realidad, ¿no? Que la comida se ve como algo... Comer, ¿no? Es algo positivo. Es como, pues eso, celebras con comida. El cumpleaños, la tartita. O sea, yo que se vienen amigos a casa, pues venga, le saco el jamón, el queso, el no sé cuantos, ¿no? Sí, reuniones familiares... Comer no es nada malo. O sea, al revés, ¿no? Es algo que, pues eso, que te nutre, con lo que disfrutas, placentero, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces convertimos eso en algo negativo para nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Y que comer no es malo y que al final lo que te comes, el problema no es la comida. Yo siempre digo que el problema, si te comes una galleta, no lo tiene la galleta. Es desde dónde te lo comes o por qué estamos recurriendo a la galleta. Sí, ahí este es otro tema, ¿no? Que yo aquí meto en... Cuando trabajo un poco con los tipos de hambre, ¿no? Si es una hambre física, mental, emocional, ¿no? Yo aquí metería el tema de los pensamientos saboteadores, ¿no? Cómo nosotros nos bocoteamos a nosotros mismos para hacer aquello que en el fondo queremos hacer, ¿no? Y te autoengañas un poco. Pues esa parte de, guau, tenme un día durísimo. ¿Qué día tan duro he tenido? Pues eso, pido pizza. Me lo merezco. Me lo merezco, ¿no? Sí, porque después de encontrar a mi gente todo el día, ¿no? O yo qué sé, la de lunes empiezo, esta es muy típica también, ¿no? O cuando pasan las navidades me pongo a plan. Que es como, vale, si no hay que ponerse a plan, ¿no? Es lo que digo, no es el problema de esa galletita que te comes o ese bombón. Como, si no, lo que tú te dices para comer eso, ¿no? Y normalmente cuando te lo comes de esa manera es que hay culpabilidad, normalmente. Sí. En esa manera de comer, ¿no? Y ahí, si hay culpabilidad, sabemos que algo no estamos haciendo bien. Sabemos que algo nos estamos haciendo daño de alguna manera, ¿no? O que no es lo que en el fondo o querríamos hacer o lo más coherente con cómo queremos vivir, ¿no? Al final esa es otra parte, la de la incoherencia con... Que también está muy vinculado con esto, ¿no? Carl Rogers decía que la enfermedad de este siglo era la incoherencia, ¿no? El pensar una cosa, sentir otra cosa y hacer otra cosa. Y con el tema de la alimentación esto se da muchísimo. Somos totalmente incoherentes, ¿no? Queremos tener un cuerpo super fit y estupendo, pero nunca voy a gimnasio, ¿no? Por ejemplo. O queremos estar sanísimos, pero pues eso, todos los días me tengo una tapa y tres cañas. Al final es ese círculo, ¿no? En el que no entra en esas dinámicas de hábitos tóxicos para nosotros que nos hace sentirnos súper mal con nosotros mismos, en el fondo. Claro, porque es muy frustrante querer ser una cosa y no llegar, pero claro, no estamos haciendo nada. Ya que has hablado de tipos de hambre, háblanos un poco de los tipos de hambre o los más frecuentes y cómo diferenciarlos. Vale. A grandes razones, ¿no? Yo lo he dividido siempre como en tres tipos, ¿no? Eso, el hambre física, el hambre mental y el hambre emocional. Decir que yo trabajo el hambre, ¿no? De una manera no solamente fisiológica, ¿no? Lógicamente. Y que para mí el hambre es una necesidad a cubrir. Por eso al final cuando te pasa algo también quieres comer, ¿no? Porque estás cubriendo una necesidad. Bueno. Entonces hay que aprender a distinguir qué necesidad te teniendo, ¿no? O qué vocecilla me está hablando por ahí dentro, ¿no? Entonces, en el hambre física, pues la señal es que tu mismo cuerpo te indica que tiene hambre, ¿no? El rugido en el estómago, el mareillo, ¿no? Ahí hay carencias y tu cuerpo te está hablando. Te está diciendo, dame gasolina, ¿no? Por otro lado, también en los háboles físicos, yo siempre meto el picoteo este cuando llegas a casa. Que muchas veces igual te has ido a trabajar a las 8 de la mañana. Has desayunado y has tenido una reunión y luego otra y luego no sé qué historia. Y de repente te has pegado 8 o 10 horas sin comer. Entonces llegas a casa y te comes a 10 por las patas, ¿no? Te vas a picotear sin control y luego ya cenas también, ¿no? Entonces al final estamos comiendo de más y luego nos sentimos hinchados, a nivel fisiológico estamos mal y a nivel mental nos sentimos súper culpables porque de nuevo no me he dado lo que necesitaba, ¿no? Para mí aquí otro tip que sería útil es que cada 3 horitas os preguntéis, ¿no? No, tengo hambre. O que le hagas a tu estomago, el estomaguito, tienes hambre, ¿no? Y si te dice que sí, pues comes unos frutos secos, una fruta, un yogur, ¿no? Que no tienes hambre, pues puedes continuar, ¿no? Pero al menos que le des ese espacio a tu cuerpo para saber si necesita algo de ti, ¿no? Y el otro tipo de hambre físico que yo suelo meter aquí es el hambre por reacción nutricional. Que es ese hambre, ¿no? En el que tu mismo cuerpo te indica lo que necesita. Yo creo que esto se ve mucho cuando uno se va de viaje. A ver, te vas a Marruecos, que estás cus, cus, pollo, cus, cus, pollo, cus, cus, pollo. Te cerques como una mantana, por favor. Sí. Que tú con vuestras dices, de vitaminas, fibra, ¿no? Ahí se ve claro. Más o menos los físicos serían eso, a grandes rasgos, ¿no? A ver. Podrían profundizar más en cada uno de ellos. Luego para mí están los mentales, que es cuando la mente te manipula, ¿no? De algún modo. Y estarían como dos partes. Los pensamientos saboteadores, de las que yo os he hablado. Lo importante aquí es aprender a identificar con los ojos tuyos y ver si te estás manipulando o no. Y la parte de las creencias asociadas al cuerpo y a la alimentación. Que aquí también tenemos un montón. Sí. Mi vecino del quinto me ha dicho que si me tomo un ajo a las cinco de la mañana me voy a quedar delgadísimo. O hay que beber tetritos de agua al día. O la pasta por la noche engorda. O todas aquellas cosas que nos han ido metiendo como algo verídico, real, ¿no? Y que tú te has creído. Pero que en el fondo ni siquiera lo has comprobado en ti. Exacto. Y que seguimos repitiendo como papagayos. Yo también entero en medio de la culpa porque yo también he repetido cosas antes. Que luego lo pienso y digo, pero si no tiene sentido. O sea, ni siquiera nos hemos planteado qué lógica tiene. Pero yo pienso, claro, yo también estoy aquí en una caja de resonancia en la que todo el rato escucho hablar de nutrición, leo, escucho podcast, sigo a mis compañeros. Y al final pienso que todo el mundo lo sabe. Pero luego te encuentras... Claro, luego aquí también yo creo que hay una cosa que se llama cuñadismo. Sí. ¿No? Que es como muy... En todos los temas del mundo. Pero en nutrición. En alimentación, sí. En alimentación, todo el mundo sabe de alimentación. Sí. O sea, tu tío vas a ver más que un nutricionista o un dietista, vamos. Sí, sí. Entonces yo creo que también ahí está un poco el problema, ¿no? Que todo el mundo sabe de esto. Sí, hay que reconstruir mucho sobre alimentación. Yo siempre digo cuando llegan, rese-dieteo, es como resetea todo lo que quieres saber, porque habrá cosas que sí, pero habrá muchas que también, pero con muchos matices. Porque las cinco comidas al día, pues habrá gente que tenga que comer cinco veces al día y habrá gente que no. Y habrá momentos en los que sea recomendable no comer cinco veces al día. Y habrá otros en los que habrá... O sea... Sí, que cada uno, que somos un mundo, tenemos un cuerpo distinto, ¿no? Y una mente distinta, que también es de lo que va a decir el podcast de hoy, ¿no? Y el... Sí, sí, es que eso. Yo hago un poco lo mismo, ¿no? Yo cuando llegué, entonces todas las ideas que tengas sobre cualquier cosa, coge, haz como una pelota grande imaginaria y tira de la papelera, ¿no? Exacto. Sí. Me quedaría en la parte más emocional y yo lo distingo también como en dos bloques grandes, ¿no? Una parte es... Yo tengo conocimiento sobre lo que me está pasando. O sea, estoy nerviosa y voy a la comida porque sé que eso me calma, ¿no? Y luego le está la otra parte que es más para trabajar la profundidad de manera más terapéutica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es la que no controlamos, ¿no? No sabemos muy bien qué nos pasa, que tenemos como una especie de sentimiento de vacío, miedo, ansiedad, ¿no? Aquí de esta que te controla y no puedes ni respirar, ¿no? Y ahí sí que hay una parte importante, ¿no? Que es puramente emocional y que eso, que hay que trabajar como más en profundidad. Pero de inicio lo interesante sería identificarlas. ¿Cómo? Pues un poco pautas que ya os he dicho hace un poquito, ¿no? Pero en ese momento en el que de repente siento que se me está apoderando el monstruo de la gula y tengo mogollón de hambre, pero realmente no es hambre física. Pregúntate, ¿no? ¿Qué me ha pasado hoy? ¿Cómo me he sentido hoy en el día? ¿Para qué me sirve esto que me quiero comer ahora? ¿Qué necesidad creo que estoy cubriendo con este alimento, no? O sea, creo que son cosas que te pueden ayudar un poco a identificar qué te pasa. Y luego hay veces, ¿no? Que como lo que hablábamos, ¿no? No nos han enseñado a mirarnos ni a escucharnos, pues al final es como también un poco bloqueante, ¿no? Como yo qué sé si es emocional, si es mental, o qué me está pasando, ¿no? Sí. Hay dos pautas como muy sencillitas que creo que funcionan muy bien, que es que te preguntes cuánta hambre siento y dónde lo siento. Si yo siento un día de hambre, pero tengo una presión en el pecho, pues va a ser que física no es. Sospecha. No, ya sospecha, ya te puedes pensar, ¿no? Bueno, como me siento y, ¿no? Y todas estas cosas que planteo. Vale, y si en este caso identificamos que tienes hambre. ¿Hambre física? No, hambre emocional. Vale. O sea, me duele el pecho y sé que he tenido un día de mierda. Vale. ¿Qué hacemos con eso? Claro. Vale. Compleja pregunta y compleja respuesta. Tenemos que trabajar camino en cualquier tipo de emoción, en camino de la aceptación de las emociones, que este es un gran tema también, ¿no? Aceptar lo que nos pasa no es fácil, porque muchos nos centran en conflicto con muchas partes de nosotros mismos. O sea, imagínate, ¿no? Tengo una, yo misma, una sandra súper autoexigente y una sandra súper flow de la vida. La flow de la vida, pues me permite, ¿no? Ser más flexible, pero la autoexigente es una nazi. Entonces, claro, yo de repente estoy sintiendo, imaginares, no sé, algo malo hacia alguien al que quiero mucho. Ay, yo no me puedo permitir eso. Y entonces, claro, ¿cómo yo acepto que tengo un pensamiento negativo hacia alguien que quiero? Como nos han enseñado en general que eso, que las emociones negativas, las que se entienden por negativas, vamos a ponerle comillas, porque para mí ninguna lo es, ¿no? Son mucho más difíciles de aceptar. Y normalmente son las que nos comemos, ¿no? Nos comemos de buena, en la vida nos la comemos a veces, pero de manera distinta. Es como una emoción positiva. Un poco más controlada, ¿no? Eso es. Un poco no desde el... Como la tarnita de chocolate. Ay, qué rica, y ya está. No pasa de ahí. Pero normalmente las que están asociadas a esto que hablamos, ¿no? Son emociones negativas que nos cuesta mucho aceptar. Entonces eso, la primera clave es entender que ninguna emoción es buena o mala, sino que todas forman parte de tu humanidad. Somos seres humanos, no somos perfectos, y no podemos serlo. Ni queremos. Ni queremos. Entonces entender eso, que somos un ser complejo y que sentimos muchas cosas, y que todas son válidas y que todas tienen su utilidad. Sé que esto suena un poco marciano cuando hablamos de cosas como chungas, ¿no? Pero en el fondo tienen su utilidad. O sea, están en ti porque te están diciendo algo. Otra cosa sería que nos dejemos arrastrar por eso, ¿no? Y acabamos teniendo comportamientos tóxicos hacia otros, o... Pero no hablamos de eso. Hablamos de identificar, que es lo que nos está pasando, entenderlo, sobre todo para citarlo. Tenemos que entenderlo, ponerle contexto. Y la siguiente que digo yo, que esto a veces sé que cuesta aceptar, es abrazarlo, ¿no? Cuando yo digo, abraza la ira, claro, de hecho se me ríen un poco. ¿No? Lo entiendo, ¿eh? También lo entiendo. He pasado por ahí. Estoy aquí, pero he pasado por ahí, ¿no? Entonces, yo diría eso, que hay que trabajar en camino de la aceptación, ¿no? De quién eres, de qué sientes y de lo que piensas, ¿no? Yo creo que esa sería la primera clave. Hacerlo solo a veces es complicado. Pero eso hay muchas veces, pues hay que buscar ayuda a la terapeuta. Sí. ¿Y en qué lugar queda ahí la comida? ¿Cómo utilizamos la comida en esos casos? O sea, una vez que se abraza tras tu terapia la ira o lo que sea. Lo que sea, la tristeza, lo que sea, sí. ¿Eres capaz de no recurrir a la comida? Vale. Porque al final ese consuelo lo hemos repetido tantas veces que tu cuerpo ya sabe que... A ver, aquí yo trabajo como por niveles, ¿no? Lo que hemos hablado con el tema del cambio de hábitos. Pues primero lo más fácil es la sustitución, ¿no? O sea, el que me produce la misma o parecida, que recompensa que la comida. Pues un baño caliente, pues un baño caliente. Pues comprarme una camiseta, pues comprarme una camiseta. Lo siguiente ya sería que no tenga que volcar, ¿no? Esa necesidad que yo tengo en nada externo a mí. Y eso pues requiere más tiempo, ¿no? Bueno. Más trabajo personal y más profundidad. Sí, buscar herramientas que en la única salida no sea solo la comida. Sino que tengamos más cosas que... Claro, luego hay cositas del día a día que se puede trabajar, ¿no? Como lo que hemos dicho desde hace ese momento de parar. El parar es súper importante, ¿no? Y no sabemos parar. Además cuando paremos eso, como somos seres productivos, tenemos que producir. ¿Y qué es eso de aceptarte 10 minutos? ¿Estamos locos? ¿No? Los primeros hay que aprender a parar. Muy importante. Me siento observada. Me siento la bruca con eso. En plan que tienes que parar más. Luego, por otro lado, ¿no? Pues hay herramientas como la meditación. La meditación, vamos a entenderlo como no poner la mente en blanco, ¿vale? No. Sino como tomar conciencia de uno mismo de lo que está haciendo en el momento. O sea, tú puedes meditar jugando con tu hijo. Puedes meditar cocinando. Puedes meditar, no sé, dando brincos. O sea, la idea es que hagas algo que te ayude a conectar contigo y a ser consciente de que estás aquí. Ya está. Ese es el único objetivo, ¿no? Algo tan sencillo como eso al final, ¿no? Te puede ayudar también un montón. Gestionar las cosas cuando te pasen de otra manera para no acabar comiéndotelas. O sea, hay millones de herramientas, ¿no? Vale. Pues te voy a pedir tres consejos prácticos para alguien que esté haciendo esto, pero en realidad creo que has dado un montón. Pero bueno, si quieres dar tres apuntes finales antes de que te hagan las preguntas. No sé, soy muy pesada con lo mismo siempre. Para mí los hombres, de verdad, para dos minutos al día, cierra los ojos, date un tiempo, conecta contigo, pregúntate cómo estás y pregúntate qué necesitas. Ya está. Y con eso, si consigues hacer eso todos los días, esto está superado. Y yo voy a añadir que acude a terapias. Es que esto yo creo que muy poca gente lo consigue hacer solo. Es que es muy difícil y sobre todo porque tenemos que primero eso, quitar todo lo que hemos construido anteriormente para luego poder volverlo a construir de otra manera. Entonces yo creo que es muy difícil hacerlo solo y sin la gestión o la estás llevando más o menos, si ya estás comiendo de forma emocional o incluso atracones, que nos hemos mencionado muy por arriba, pero mucha más gente de la que pensamos ser atracones, sin llegar a lo mejor a ser un trastorno de la conducta como tal, porque mucha gente me dice no, yo como, me como un paquete de galletas, pero no es un trastorno de la conducta de mentencia. Claro, es un atracón, están ahí, bueno, pues hay una línea divisoria que clasificar las cosas es muy difícil, pero ya es una mala relación con la comida, llamando como queráis. Entonces, bueno, pues que esto es muy difícil. Y luego el concepto de atracón también es muy peculiar, al final es muy personal. Hay para personas que un atracón es comerse dos onzas de chocolate y para otro es una tablera entera, que al final también es un tema como muy individual y muy personal. Es un poco lo que dices, al final es una mala conducta en relación a la comida, una mala relación con la comida, una mala relación con el cuerpo, no sé, llamámoslo X, pero sí, y no sé, importante tomar conciencia al final, que es de lo que hablamos, es el resumen de todo esto, a nivel nutricional como a nivel mental o emocional, al final tomar conciencia de cómo estás, de quién eres y de lo que necesitas. Sí, resumen del podcast. Vale, y para terminar siempre hago tres preguntas a los invitados que vienen al podcast. La primera es, ¿cuál fue tu detonante en el cambio de alimentación, de salud, de hábitos, que ocurrió y que te hizo también, en este caso y como en casi toda la gente que viene aquí, cambiar también de profesión? Pues es una pregunta compleja. Como todas. A ver, mi cambio personal, ¿no?, en todos los ámbitos de mi vida en general, vino por varias razones, ¿no? Yo trabajaba en televisión y no tenía nada que ver con esto, trabajaba en realización y nadie sabía yo desde hace años que las cosas, pues eso, como que no, iba conmigo, ¿no? Se me daba bien, tal cual, pero no me acababa de llenar, ¿no? También el tema de la ayuda a las personas, ¿no? Es una cosa que siempre me había rotado un poco la cabeza, pero tampoco sabía muy bien hacia dónde irme. Y a la vez, yo siempre tenía una mala relación con la comida, una mala relación con mi cuerpo, ¿no? Que he trabajado mucho, tanto a nivel nutricional como a nivel terapéutico. Y pasaron una serie de cosas, ¿no?, personales importantes. Falleció una amiga, embarazada de ocho meses y medio, en la que falleció ella y su niño y en ese momento fue como, mira, la vida es corta, tengo que hacer un cambio ya, entonces nada, llame a mi jefe y le dije prepararme los papeles porque me voy. Y nada, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Nutrición había empezado justo antes porque hice una dieta como muy loca, muy extrema, de estas de las que no hay que hacer nunca, por cierto. Exacto. De la mano de una nutricionista, ¿eh? Pero vamos, a la que tampoco recomendaría, pero a la que no voy a nombrar. Es que el título no... Sí. No, es que hace 25 kilos tres meses, era una barbaridad, pero una persona que no necesitaba ni siquiera perder esos 25 kilos. Entonces, bueno, me dejo las tiroides temblando, no te digo más. Así que nada, eso, me dediqué a estudiar nutrición a la vez que estaba en mi último año allí en el trabajo en la tele y luego ya, pues cuando lo dejé, pues seguí continuando formándome y aquí estamos. Muy bien. Cuéntanos algo que has aprendido últimamente. Esto siempre lo pregunto, aunque no tenga que ver nada con nutriciones por mi... Algo que he aprendido últimamente. ¿Mente curiosa...? Pues últimamente estoy aprendiendo mucho de la vida. Estoy embarazada, estoy de seis meses ya, y no sé, hay muchas cosas que se están volviendo un poco del revés, ¿no? Emocionalmente es un súper viaje, ¿no? Y a la vez es súper, no sé, es muy raro tener como un alien dentro de ti que se mueve. No sé, he aprendido, estoy aprendiendo mucho a tener más perspectiva, ampliarla un poco más y a aprender a focalizarme más en la esencia de lo más importante, ¿no? Es algo que lleva trabajando tiempo, pero esto como que lo hacen tú de otra manera, ¿no? ¿Qué quieres y qué no quieres en tu vida, no? Ese sería un poco el resumen. Muy bien. Y por último, recomiéndanos a alguien que te guste, a un profesional, solo preguntar por un profesional de la salud, en tu caso a lo mejor de más terapia emocional o de lo que... Pues os voy a recomendar un centro, a Focusing Tours, como dice ya el título, ¿no? Son especializados en focusing. A mí descubrir esa técnica, ¿no? En sí me cambió a mí como persona y como terapeuta, ¿no? Al final es aprender a conectar mucho con el cuerpo, a dialogar con esas emociones con las cosas que nos cuesta, a negociar entre tu cerebro y tu estómago, ¿no? Y a mí me ha enseñado una cosa súper, súper valiosa, que es que viviendo con un dolor profundo se puede ser muy feliz y parece contradictorio, pero no lo es. Y cuando lo vives en tu cuerpo de verdad es brutal, ¿no? Y ellos hacen muchos talleres, también así para cualquier tipo de persona que quiera probar, que es el Focusing, no hace falta ser terapeuta, ni psicólogo, ni con que tengas curiosidad por conocerte es suficiente, ¿no? Y eso, cada poquito sacan cursitos así de dos días y tal, y no sé, a mí me gustan mucho. Muy bien, pues lo dejaré todo, como siempre, en nuestro programa en martamarmon.com. Y ya, para terminar del todo... Recordaros... No, donde podemos encontrarte, redes sociales, web, todo esto. Ok, pues nada, en sandratiradocoach.com, allí encontraréis más información sobre lo que hago. También tenéis un blog en el que leer artículos, ¿no? Más en profundidad de los temitas también que hemos tocado hoy. Instagram, sandracoach.com, y bueno, un poco más. Muy bien, y ahora sí que sí, último, recordaros que el 5 de noviembre, si estáis escuchando esto antes de que sea ese día, el 5 de noviembre de 2022, vamos a hacer un taller online el sábado por la mañana. El que se va a llamar Deja de Comerte con Ansiedad. Y nos vamos a centrar en la escucha a tu cuerpo y a tus emociones, tanto a nivel emocional como a nivel nutricional. Muy bien, eso. Gracias, porque no me he acordado ni del nombre. Así que, pues nada, muchas gracias, Sandra. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido bastante, y que os animéis al taller, que el taller va a ir enfocado a esto, pero bueno, profundizando, por supuesto, más en todas las áreas, y sobre todo en herramientas, que queremos que os vayáis con cositas para poder aplicar y mejorar vuestra relación con la comida, que pues en muchos casos, y como también es habitual por el ambiente en el que vivimos, no es del todo correcta. Como siempre te recuerdo que dejaré todo apuntado en las notas del programa en martamarmol.com barra podcast, y que si quieres apoyar este contenido, pues puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en Apple, suscribirte al canal de YouTube, comentar, que también eso ayuda, y por supuesto, compartir y recomendar este contenido si te ha gustado. Nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, en Nutrición Imperfecta. Gracias. 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 Gracias.